Carcel de las piedras que nos tapan el sol Tiene miedo el carcelero de nuestro amor Y la bruma que avanza en la luna Ha tatuado la piel del más fiel Porque nunca el tú a un amor Que lo quiera y lo bese mejor Porque nunca el tú a un amor Que lo bese y lo quiera mejor No dejo de pensar Que estoy ardiendo en el mismo lugar Que el viento hará brillar Las llaves de una puerta que ya está Abierta de par en par Piedras de la cárcel que nos tapan el sol Tiene miedo el carcelero de nuestro amor Y la luna que avanza en la bruma Ha tatuado la piel del más fiel Porque nunca el tú a un amor Que lo quiera y lo quiera y lo bese mejor Porque nunca el tú a un amor Que lo quiera y lo quiera mejor No dejo de pensar Que estoy ardiendo en el mismo lugar Que el viento hará brillar Las llaves de una puerta que ya está No, no dejo de pensar Que estoy ardiendo en el mismo lugar Que el viento hará brillar Las llaves de una puerta que ya está Abierta de par en par Si pierdas las llaves de una puerta que ya está Por èsto hará brillar Y aparte ya está Sor Mojo Gracias por ver el video.